Dios te dijo que no aceptara que tus huesos vivirá Dios te dijo que no aceptara que tus huesos vivirá Y ofenda que conquistara solo tu Señor lo sabes 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 Dios te dijo que no aceptara que tus huesos vivirá Dios te dijo que no aceptara que tus huesos vivirá Profeta que conquistara solo tu Señor lo sabes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios te dijo que no aceptara que tus huesos vivirá Dios te dijo que no aceptara que tus huesos vivirá Solo tu Señor lo sabes Solo tu Señor lo sabes Solo tu Señor lo sabes ¡Gracias!